vamos al aire buenas tardes saludos para todas las personas que por ahí siempre nos observan bueno como pueden ver ya estamos aquí en las oficinas del abogado felipe santo domingo como está abogado todo bien hoy estoy con mi asistente crisel una de mis asistentes que sirve aquí la oficina de anápolis y pues ella viene con mensaje de accidente de auto ok eso me parece tenemos seis pasos hemos creado seis pasos sencillos y se nos va a decir el primer paso ok hola griselle cómo estás muy bien buenas tardes bueno el primer paso es que se asegure que todo está bien bueno pero qué te parece si primero me saludas a toda la gente que por ahí ya te está observando y todo eso no buenas tardes a cada uno de ustedes gracias por estar viendo este vídeo si creen que es de mucha información lo pueden compartir el primer paso que dice crisel en accidente de auto es verificar que usted esté bien y sus pasajeros estén bien y bájese del auto y cheque si la otra persona también está bien verdad si hay necesidad de llamar el 911 para alguna emergencia ambulancia etcétera lo pueden hacer con el segundo paso crisis el segundo paso es que usted debe agarrar su teléfono y llamar al policía al 911 marca 911 y espere a que llegue la policía no se vaya mucha gente a veces vienen llaman la policía y después se van y después la persona dice otra cosa el policía cuando llega o van a la estación de la policía dice no el accidente no fue aquí fue en otro sitio es importante que usted llame la policía y espere la policía aunque no hayan lesiones en el momento a veces la gente siente lesiones después cuando llegan a la casa o al día siguiente les duele la espalda el cuello pero esperen a que llegue el policía para que haya una constancia un policía llegue y pueda dar fe de que el accidente ocurrió donde usted dice cuál es el tercer paso que dice el tercer paso es que tome fotos del accidente siempre ahí con su teléfono o su touch cam sobre el tercer paso es tome fotos antes de mover el auto antes de que usted lo mueva donde quedaron los carros como quedaron en qué posiciones en qué ángulo y después puede orillar el carro sacarlo para que no estorbe el tránsito y después puede tomar fotos mejores de el daño a su propiedad también pueden tomar fotos de la persona de el área del conductor del pasajero es una vida pública sólo tenga miedo en tomar fotos ok con ese cuarto paso el número 4 es que intercambia información exacto y nunca tenemos papel ni lápiz pero siempre tenemos nuestro celular a veces nos estamos tomando selfie y fotos de qué es lo que comemos que es donde estamos que si estamos pasándola bien pero mismo tomen su celular y tomen fotos de la licencia de manejo de la otra persona de la aseguranza de las placas de registro tomen fotos es bien importante documentar esto cuál es el quinto paso el quinto paso es que consiga los nombres y teléfonos de testigos testigos testigo es alguien que vio con sus propios ojos lo que sucedió no es alguien que después llegó y es bien difícil conseguir testigos verdad porque la gente no se quiere meter en problemas ajeno pero una solución de esto es que compren una dash cam una camarita que va hacia el frente valen como 40 o 50 dólares en amazon best buy en cuenta por el internet las consiguen y la instalan y ya el vídeo los protege y el vídeo no miente así que importante comprense en una camarita no vale mucho y les puede ayudar especialmente en esos casos que uno dice yo la tenía verde el otro la tenía roja la camarita la camarita es la que te salva es la que no miente la que no miente el vídeo no miente cuál es el sexto paso el sexto paso es que usted llame a su abogado felipe santodomingo antes de que llame la aseguranza exacto antes de que usted hable con el seguro suyo o el seguro del otro llámenos ok llámenos nosotros nos encargamos de hablar con su seguro con el seguro del otro y nosotros nos vamos a encargar de que su caso de reciba la atención que usted merece y también que usted no diga nada prever que prevenir que usted no diga nada que después le afecte porque muchas veces a veces hablamos de más y a veces decimos cosas que no nos ayudan estos son los seis pasos que nosotros hemos creado tenemos un flyer verdad que tienen esos seis pasos y ustedes lo pueden guardar en su auto en la gavetera verdad en el cómo le dicen eso la guantera la guantera la guantera y lo pueden tener ahí y a veces estos seis pasos le ayudan a usted a documentar inicialmente y después nosotros con ayuda por ejemplo si nos llaman aquí en la nápolis chrisel les puede sacar una cita con el quiropráctico y entonces ella le maneja todo el caso el expediente y me ayuda a manejar el expediente así que llámenos al 301-943-3095 tenemos oficinas en Baltimore, Annapolis y en Beltsville perfecto pues ahí están seis consejos pues muy bien realizados por parte del abogado Felipe Santo Domingo para que pues siempre lo lleve en mente sobre todo cuando en ese momento del accidente si tiene un accidente y usted se lastima nosotros estamos aquí para ayudarle y peleamos por usted para conseguirle un cheque un dinero por sus lesiones así que llámenos por favor y no deje que el tiempo pase no nos llamen después de un mes o dos meses llámenos inmediatamente perfecto también vamos a hablar un poquito de lo que es este inmigración que también son los casos que se llevan aquí en este con esta oficina no si hemos llevado ahorita acabamos de terminar un caso de visa juvenil hemos ganado un caso de asilo que son dificilísimo de ganar claro obviamente no garantizamos resultados cada caso es diferente cada situación es diferente hay que poder probar y convencer y presentarle su caso al juez de una manera que uno pueda convencer tratar de hacer el mejor esfuerzo para convencer al juez de que usted se merece el asilo usted debería de recibir esa visa juvenil una petición familiar hacemos casos también de fianzas y de defensa de deportación entonces usted tiene un caso de inmigración y quiere consultar con nosotros el teléfono es el 301-943-3095 perfecto pues la verdad es que como siempre por aquí recalcándoles todos los servicios que tienen aquí en esta oficina en la oficina de baltimore y en la oficina de beltsville beltsville, anápolis, baltimore 2031 eastern avenue en baltimore 38 lee street aquí en anápolis y la 1103 baltimore avenue en beltsville a dos luces del nba de la ruta 1 para todas esas personas que viven en laurel, beltsville, hyattville, college park toda esa área fácil de llegar perfecto ya estamos casi en lo que es el mes de diciembre que es cuando a veces anda uno mucho de fiesta mucho de fiesta, mucha palanda aparte de los accidentes pues también hay que este pues hay ciertos riesgos que a veces cuando toma uno si, primero manejar sin licencia llevamos casos de manejar sin licencia diariamente casos de manejar tomados tengan mucha precaución no hay la necesidad de estar manejando tomados llamen, si van a tomar la decisión de tomar llamen a estos servicios de aplicación un taxi que les dé el ride y créanme esos 80, 90 dólares que usted termina pagando de taxi o de esas aplicaciones no es nada comparado con el dolor de cabeza y el pie el problema que usted se mete cuando maneja tomado definitivamente así que este pues lógicamente esos son los consejos antes de que pase algo pero si en un dado caso que por una u otra razón se nos pues nos llama y nosotros estamos aquí para servirles si usted se envuelve en una situación así que tiene un caso de un amigo un familiar, una amistad, un compañero de trabajo que tiene ese tipo de problema denle el teléfono nuestro o compartan este video aquí con el Facebook de Quepachanga o el Facebook mío compartan el video porque tal vez usted no tiene este problema pero un amigo, un familiar, una amistad de Facebook tal vez si esté en este problema y esté buscando alguien que le pueda resolver este problema definitivamente siempre nos hace falta pues conocer un abogado y sobre todo que sea de confianza que nos hable con la verdad porque eso es lo que necesitamos nosotros siempre tratamos de ser bien sinceros con la gente le decimos si sí o si no y entonces la persona puede tomar una decisión de que quieren hacer ya sea en caso de inmigración, accidente de auto, criminal o tráfico así que llámenos 301-943-3095 y compartan este video y para la próxima vamos a traer más consejos vamos a estar haciendo otros flyers consejos en que hacer por ejemplo si te agarran manejando sin licencia te agarran manejando en exceso de velocidad te agarran manejando tomado y usted pueda tener estos pasos y acceso a través de nuestra página de Facebook claro que sí así que pues la verdad es que como siempre yo creo que es muy importante toda esta información abogado quieres decirle algo a la gente que dice que no, no beban, no pórtense bien, busquenle Dios sí, bueno todo eso es importante así que pero cualquier cosa si se meten en un problema ya saben que tienen un abogado de confianza que no se sientan este pues acabado verdad porque siempre hay una solución no siempre verdad nunca se sientan derrotados siempre hay un todo problema tiene una solución a veces no son las soluciones que esperamos pero tiene una solución y a veces tenemos que enfrentar las acciones que tomamos y toda acción tiene una reacción pero estamos aquí para servirles y siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para que los clientes salgan lo mejor posible por aquí nos está preguntando hay un costo para la cita de inmigración si las citas de inmigración hay que llamar y hay que sacar la cita el costo es de 100 dólares ok pero en esa cita y nos tomamos media hora una hora hora y media el tiempo que sea le vamos a tomar la información y poder brindarle a usted qué soluciones y qué opciones tiene usted en su caso de inmigración y entonces decirle el costo y entonces usted puede decidir si lo quiere hacer ya informado o informada de qué son los riesgos que existen porque todo caso de inmigración tiene sus riesgos ok muy bien pues entonces yo creo que estamos llegando a la parte complementaria de esta transmisión abogado si vamos a dejarlo ahí llámenos les deseo buen fin de semana esta semana es de acción de gracias darle gracias a Dios por todo lo que nos provee eres nuestro proveedor y compartir con familias sanamente no hay necesidad de meterse en problemas pero si tuvieran alguna situación que necesitan alguna orientación o consulta nos pueden llamar definitivamente así que muchas gracias abogado eh Crisel si muchas gracias a todos por ver el video y ya saben así que pórtense bien hay mucho que darle gracias a Dios así que cualquier cosa aquí estamos en la orden para ayudarles perfecto bueno abogado Crisel que tengan una feliz tarde y nos vemos en un próximo video en dos semanas perfecto Casi Gracias.